¿Qué tal amigos de Autoautos? El día de hoy nos encontramos con la Nissan NP300 Frontier para realizar pruebas off-road ya que esta es una camioneta diseñada para el trabajo duro y por eso nos hemos venido hasta San Bartolo para poder realizar las pruebas off-road. Ahora vamos a realizar algunas pruebas off-road, para eso necesitamos saber qué tiene el vehículo. Primero tenemos un motor 2.5 litros de 188 caballos y en esta versión automática de 7 cambios viene con 45 kilos de torque, lo cual es bastante. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder preparar lento pero seguro. Después tenemos una caja reductora electrónica, tenemos un bloqueo diferencial posterior y asistentes tanto de descenso como de ascenso. Ahora vamos a realizar de repente una trepada para poder ver la potencia del vehículo para eso me voy a detener, para poder colocar la 4x4 Low porque quiero ver cómo funciona el torque de esta camioneta y cómo lo distribuye. Me detengo, caja en neutro, tiene el freno a fondo, presiono la perilla y giramos para la 4x4 Low y ya se activó. Sumamente rápido, lo cual es bueno también, en algunas marcas a veces se demora y se queda parpadeando. Ahora vamos a sentir la camioneta un poquito más chanchona pero es parte de lo que queremos. Ahora, lento pero seguro. Bueno, vamos a meter una pequeña acelerita porque acá está tierra suelta. Bastante bien, ya que ni siquiera estamos con las llantas adecuadas. Eso en realidad siempre sale criticado a todas las marcas que es un tema de, me estás vendiendo una camioneta off-road o una camioneta todo terreno pero me la vendes con llantas HT, no tiene lógica, es como si te compraras un Porsche y te la vendieran con una CMT. No tiene mucho sentido, pero bueno. La camioneta responde muy bien, en realidad no es tan trotona como las demás gracias a los resortes de atrás y en esta parte de acá voy a tratar de probar el asistente de descenso. Vamos a ponerlo un poquito más adelante, vamos a cambiar un poquito la ruta. Para el asistente de descenso siempre en 4x4 Low y como tenemos una camioneta automática vamos a colocar la secuencial, obviamente y nos vamos a quedar en primera. Conecto el asistente de descenso y en teoría la camioneta debería bajar sola, yo ni siquiera tengo que frenar. Ahorita estoy con el pie fuera tanto del freno como del acelerador y la camioneta baja sola regulando sus frenos para que éstas se mantengan en una línea recta y no tengamos problemas de repente que se nos la dé un poco porque como comprendemos la parte de adelante es la que pesa más y la tolva prácticamente no tiene peso y es la que suele bailar un poco y se suele ir de repente la cola y podemos perder el control. Bastante bien el asistente de descenso, no he tenido que frenar en ningún momento es más, en este momento estoy acelerando para salir un poco más. Y ahora vamos a probar un poquito la potencia hemos probado el torque, la camioneta responde muy bien y ahora vamos a poder probar la potencia en la 4x4 High de igual manera tiene el freno, giramos la perilla 4x4 High, listo y voy a desactivar el asistente de descenso ¿Qué pasa? El asistente de descenso es muy bueno para bajar pero me lleva a una sorpresa que cuando estoy trepando con la camioneta me aguanta un poco la acelerada no sé si será normal, en otras marcas no he tenido ese problema pero sí, o sea, he sentido como que me ha aguantado un poquito la camioneta entonces lo voy a quitar y salimos un poquito responde muy rápido la camioneta una preparita de igual manera sumamente rápida responde muy bien a la aceleración y ahora vamos a bajar otra vez una vez más, procedimiento seguro siempre seguridad ante todo 4x4 Low y asistente de descenso caja en manual y bajamos sola en esta parte de acá la arena es un poco más suelta es donde suelen fallar un poco los asistentes de descenso porque detectan que el neumático se está bloqueando y sueltan a cada rato pero vamos a ver acá si es que no nos hace esa jugada la verdad va frenando muy bien mi trabajo ahorita solamente es direccionarla no se asusten cuando tengan esos sonidos fuertes de metales recordemos que los discos y las pastillas son metales y de igual manera están trabajando en todo momento para regular la velocidad de la camioneta muchas personas a veces se asustan o piensan que hay algo que se ha dañado es totalmente normal ya estoy prácticamente abajo pongo en D y salimos la respuesta de la camioneta ha sido muy buena tanto en su desempeño en la 4x4 Low en ascenso y de igual manera en la trepada que hemos hecho el otro lado en la 4x4 High también muy rápido con muchas respuestas bueno ahora vamos a probar algo que trae esta camioneta que últimamente se ve bastante que es el blocaje diferencial posterior al 100% lo vamos a usar en una bajada sobre todo para ver que tanto nos puede llegar a aguantar la camioneta sin el asistente de descenso colocamos una vez 4x4 High perdón 4x4 Low porque solamente lo podemos usar en esa modalidad ponemos primera y soltamos solamente el freno ya casi vamos regulando baja mucho más suave baja con mucha más suavidad a la maneta ya le ponemos D recordamos que estamos en 4x4 Low y seguimos avanzando lo que va a hacer este blocaje diferencial posterior es que el eje posterior se va a volver rígido o sea se va a volver uno solo y las llantas van a girar de la misma manera siempre que utilicemos esto hay que tratar de evitar utilizarlo en la pista o carreros asfaltados y tratar de evitar giros muy bruscos o giros en U porque obviamente el radio de giro externo va a ser mucho mayor al interno y lo que va a hacer es forzar el sistema o forzar el giro interno y va a girar sobre su tipo de eje y podemos llegar a malograr lo que empieza en el eje la ANP300 no ha sufrido ningún cambio desde su lanzamiento hace unos años atrás destacan sobre todo sus dimensiones tanto en largo el cual es de 5 metros 33 centímetros el ancho de 1 metro 79 y el alto de 1 metro 76 su distancia al piso en esta versión automática es de 23 centímetros la ANP300 no destaca por su diseño interior ya que es un vehículo para trabajos fuera de ruta cuenta con un timón forrado en cuero con controles tanto de computadora a bordo como de radio en el panel central cuenta con una radio con una pantalla de 5 pulgadas un poco más abajo tenemos el aire acondicionado el cual es dual y también cuenta con el selector de la 4x4 el botón de blocaje diferencial y el botón del asistente de sensor una cosa que siempre voy a criticar sobre todo por mi tamaño es que no contamos con regulación de profundidad es algo que puedo criticar pero a la vez no debería porque es muy difícil encontrar una pick-up en el mercado que tenga la regulación de profundidad otra cosa el tema de la radio una vez más algo que voy a criticar porque me gustaría ver una mejor en esto sobre todo pero una vez más es muy difícil encontrar en el mercado una radio con conectividad tanto Android Auto o Apple CarPlay sobre todo en pick-ups no lo vamos a ver creo que son contados con los dedos las marcas que pueden llegar a tener esto pero de por sí puedo conectar mi teléfono y utilizar la música de mi teléfono celular así que por ese lado muy bien cosas que me han gustado realmente el espacio interior cuando manejo no me voy chocando o codeando con el copiloto de igual manera un detalle simpático que se ha perdido con el paso de los tiempos son los posavasos de repente que tenemos justamente a la altura del aire acondicionado que nos permite poder direccionar el aire acondicionado hacia nuestra bebida y mantenerla siempre fría es algo que se ha perdido con el paso del tiempo digamos algo que me parece genial es que hayan colocado tanto la caja reductora el bloqueo inferior posterior y el asistente de descenso todo en un solo sitio en muchas marcas a veces lo suelen colocar uno en un lado o uno en otro lado pero acá lo han puesto todo solamente en una línea para poder utilizarlo y sea fácil de operar y otra cosa que me agradó bastante fueron los espacios tenemos espacios para poner una botella de litro en las puertas de igual manera acá tenemos posavasos un espacio algo reducido en la parte de lo que vendría a ser el apoyabrazos pero el que no me terminó de convencer fue el que tenemos acá abajo es un espacio liso con muy poca profundidad donde el teléfono celular pasea demasiado y si estamos en una pick up es porque vamos a andar en terrenos bastante complicados donde el vehículo va a estar rebotando y en realidad el teléfono puede salir volando con mucha facilidad y me pueden decir oye pero acá tienes un espacio pero de igual manera la profundidad es muy poca creo que este espacio acá podría mejorar poniéndole algo con caucho para que no esté no sea tan resbaloso después tenemos un espacio más acá arriba que en realidad no le encuentro mucho sentido por fuera de que tenemos un tomacorrientes pero de igual manera no tenemos caucho para que los objetos se puedan agarrar y no estén rebotando bueno amigos ha llegado la parte donde hablamos un poco de lo que no me ha gustado y lo que me ha gustado bueno vamos a comenzar por lo que creo yo que deberíamos mejorar uno la regulación en el timón en profundidad creo que es algo básico el tema de la radio podríamos mejorarlo un poco para poner un poquito más de conectividad y me ha dejado un pequeño sin sabor el tema del asistente de ascenso porque me hizo un par de jugadas donde me redujo un poco la velocidad ahora las cosas que me agradan siendo una camioneta diésel tenemos un muy buen torque de 45 kilos y 180 caballos los cuales nos entrega muy bien al momento de trabajar tanto en la 4x4 high y en la 4x4 low el manejo en ciudad es bastante confortable gracias a la suspensión de resorte en la parte posterior y de igual manera en trocha y los espacios para piloto copiloto son bastante buenos ya que puedo entrar con facilidad y no codearme con el copiloto bueno ahora la parte de los precios esta unidad la podemos encontrar desde 21.900 hasta 36.650 bueno amigos autoautos eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado el video no se olviden de dejar su comentario en la parte de abajo síganos en las redes sociales y compartan el video conmigo hasta la próxima nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias.